Mi hijo no me obedece Dicen algunas madres que nos llaman a este programa Esta es nuestra sección Cómo sufrimos las madres Cómo actuar, qué decirles Cuáles son las claves para conseguir que los chicos obedezcan Este es el objeto de este pequeño opúsculo Antes de retar a su hijo Tenga en cuenta que los niños no son obedientes Y por eso lo voy a retar Voy a los dientes y los retaría Si es una condición inherente al niño la desobediencia Será también una condición inherente al padre el retar Eso es Cuando no acomodarle un corron Un casañazo Si acaso una patada, si me permite Pero es así Porque usted... Yo me pongo en el lugar del hijo Yo laburo de hijo, fenómeno ¿Qué hago? Desobedezco ¿Entendés? ¿Vos hijo? ¿Laburás de hijo o en desobedecer? Ahora yo laburo de padre, viste Yo te encajo una patada Cada uno es lo suyo ¿Entendés? Sí, sí Vos, pero... Vos sos un desobediente, sos mugriento, estás bien Estás cumpliendo con tu papel No estudiás, que tirás la cosa por ahí Pero vas bien Ahora yo laburo de padre, viste Entonces yo no te oigo, no te comprendo Y te encajo una patada Algún día te va a tocar laburo de padre a vos Algún día te va a tocar a vos ser padre Y este... Y entonces vas a ver lo que fue Bien Eh... Pregúntese usted, señor padre, señora madre ¿Qué pasaría si su hijo siempre le hiciera caso? Pregúntese, dele Pregúntese ¿Qué pasaría si mi hijo siempre me hiciera caso? Sí, estaría aburrido Estaría aburrido Sería un robot Que se sometería Y no funcionaría como un ser individual Distinto de sus padres Y por otro lado No le permitiría a usted Pegarle una patada de vez en cuando Bien La desobediencia en los niños Toma diferentes matices A medida que el chico va creciendo Recuerde que en muchas oportunidades El significado de desobediencia Está cargado de susceptibilidad Por parte de los padres Trate de analizar cuál es la gravedad del caso Para no retarlo injustamente Bueno, mire Si yo me pongo a analizar Y a sopesar los acontecimientos Se le van las ganas para carlos Se me pasa, se me pasa la bronca Y donde se me pasó la bronca Ya no lo puedo retar al tipo Entiendes Yo tengo que operar rápidamente Es como los referis ¿Cómo salió Boca? Perdió 2 a 0 con San Lorenzo de Almagro Ah, fantástico Que no me dé esas noticias Eh... No trate de analizar nada Bien Muchas veces la desobediencia De su hijo Puede significar La necesidad de separarse De comenzar a ser independiente Sin ayuda de los demás Ah, se quiere emancipar Claro Usted lo manda al pibe de 4 años Che, levantá eso de ahí Y el tipo no lo obedece Es porque ya quiere Adquirir un departamento Adquirir un departamento Y ha llegado el momento Entonces de hacer Una pequeña división de bienes Y bueno, esto es para vos Se va y se presenta Los dos ante el escribano Está con el pibe en brazo Ahí, bien Llévate la cuna Eh... En este caso Si usted lo advierte No debe enojarse Eh... Y déjelo que esté un poco solo Porque eso puede ayudarlo Sí, digamos 5 minutos No, digamos 20 días ¿Usted se va o se va a él? Eh... No, usted lo echa Disculpame Yo no quiero enojarme con vos Porque no me has obedecido Pero bueno, en este caso Niño de 4 años, ¿no? Eh... Tómatele Cierra la puerta El pibe va a empezar a llorar A golpear Te lo hago por tu bien Le dice de la ventana de arriba Recapacitá Claro A ver si recapacitas un poco Y el pibe Bueno, bueno Ya me vas a comprender Cuando seas grande Sí, dice el pibe Mueve las manitas así Como decir, ya vas a ver Este... Si su hijo tiene 8 años Y cruza la calle Sin pedirle permiso Igual son muchas circunstancias Que se tienen que dar juntas, ¿no? Sí Que tenga 8 años Que cruce la calle Que no le pida permiso ¿Y qué pasa si tiene 9? O si tiene 7 De 8 para 9, como dicen Sí Bueno Ahí usted tiene que evaluar Qué es lo que falló antes Para llegar a esa situación Sí, pero apúrese Me de estar a meter la calle Sí Me de estar a tomar las cosas Sí Sí Then Y Tres Jan Más Tres Más 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 Más